¿Cuántas veces piensas en tu cuero cabelludo? ¿Y cuántas veces haces algo por él? Cada vez que lavas tu cabello con Hair & Shoulders, usas el Meco Shampoo. Hair & Shoulders cuida tu cuero cabelludo y elimina al 100% el rastro de la caspa, dejando tu cabello suave y brillante. Úsalo y reprende.